Es un gris sofisticado, con matices brillantes o mate, que te ayudan a equilibrar y combinar adecuadamente con todos los colores. Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabes qué colores podremos utilizar en esta temporada de otoño-invierno? Pues para las que no sabemos qué colores son ideales para esta temporada, Pantone te los dice. Los colores que en esta ocasión debes de tener en tu guardarropa son colores pasteles, y los básicos que no deben de faltar es el azul marino y el gris. Así que comenzamos. Para la paleta cromática de Pantone, el color azul Riverside será uno de los colores protagonistas de la temporada otoño-invierno 2016-2017. Este color es frío, da seguridad, estabilidad, equilibrio y sofisticación, así que este color lo puedes utilizar a cualquier hora del día. Puedes hacer un conjunto formal o informal, dependiendo de la ocasión, y es apropiado para cualquier edad. El segundo color de esta paleta es el Lady Blue. Este color representa la libertad, la serenidad que puedes tener usando este color, y la ligereza. Este color lo pueden usar sobre todo las mujeres que tienen la piel blanca. El color One Toe también forma parte de esta paleta. Este es un color neutro, agradable y cálido. Además, es un color inspirado a la tierra, que transmite confianza y sobre todo sugiere estabilidad. Este color es ideal para combinarse con cualquier otro color. Un color muy llamativo y fuerte es el color Aurora Red. Este es el color más potente de la paleta cromática. Este representa la confianza, la elegancia, la sensualidad y la audacia. Este color te hace ver más atractiva y te ayuda a realzar tu belleza. Así que lo pueden usar las mujeres tanto con tez morena como blanca. Un color que transmite un estilo fresco con energía y vitalidad es el Spicy Monster. Este es un color complejo, inesperado, que no suele usarse mucho, con el que puedes conseguir un look único, atrevido y sobre todo muy atractivo. Un color que puede ser utilizado más por las noches. Otro de los colores que se encuentran en esta temporada en la paleta cromática es el Shardsken. Este color es un gris sofisticado, con matices brillantes o mate, que te ayudan a equilibrar y combinar adecuadamente con todos los colores, ya que es un color neutro. Un color que a muchas de las mujeres nos gusta es el rosa. Así que llega el color Rusty Sider, el cual te da la sensación de un rosa empolvado, brillante y luminoso. Es un rosa muy sofisticado, con sensación de calidez y feminidad, el cual puedes combinar con los colores neutros anteriormente mencionados. Uno de los colores que inspiran confianza y estabilidad es el color Party's Clay. Este color es una mezcla entre el color arcilla naranja, rojizo y marrón, que nos recuerda a las hojas del otoño. Y además, se puede combinar con el gris. Un color difícil de combinar, y no mucho, de la temporada de otoño-invierno, pero que llega en esta temporada, es el Bodacious. El cual es un color púrpura, que te hace ver sofisticada y femenina. Lo puedes combinar con el color rosa o rojo. Prueba este color y te verás espectacular. Y no podía faltar el color verde. Este color es un verde prado, y lleva por nombre Lush Merao. Es un verde intenso, elegante y sofisticado. Es un color que representa un equilibrio en la naturaleza. Recuerda contar con algunos de estos colores en tu guardarropa, para que puedas hacer las mejores combinaciones. Por lo que estos fueron 10 de los colores que se utilizarán en esta temporada de otoño-invierno. Así que si te gustó el video, dale like. Y si no, también comparte el video y no olvides suscribirte.